Buenas bla bla bloggeros Se que Esto para muchos es difícil pero Los mayas tenían razón Se acerca al fin del mundo El día 21 de diciembre 2012 Son las notas De segundos de bachillerato Ya hemos decidido acabar la temporada bla 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 Por muchas razones Principalmente esta Y no exagero Esto es todo lo que tengo que leer Estudiar Y En definitiva prepararme para la asistida Y creo que Es razón suficiente y pesa demasiado Y bueno ya que hemos acabado la temporada Finalmente deciros que Muchas gracias por haberme dejado participar en esta temporada Bla bla bloggers Que para mi ha sido un orgullo pertenecer a este canal Y esperamos que siga perteneciendo en la siguiente temporada Que no se cuando va a empezar Pero espero que sean pronto Aunque también seguimos teniendo los de los exámenes Para saber Cosa de segundo plano Y bueno que Aquí se acabó todo Se acaba el mundo Llegan las notas He vivido muchos momentos felices En este Multiblog He grabado muchos vídeos Que me han dicho disfrutar Tanto grabándolo Como editándolo Como viendo vuestros comentarios Que son de los más graciosos Espero que veras muy pronto aquí En bla bla bloggers Adiós Ah y no olvidéis Que esto no se ha acabado Solamente a un descanso